Te he buscado la bruma del mar Te he buscado la tierra y el mar He encontrado mentiras de sal No los voy a perdonar Nunca, nunca, nunca Cuántos llantos se ha derramado Cuántos llantos se ha derramado Cuántos años fueron en vano Cuántos sueños se han quebrado ¿Cuándo te voy a encontrar? Nunca No te puedo olvidar No te puedo olvidar Te he buscado la tierra y el mar No los voy a perdonar Nunca, nunca, nunca No los voy a perdonar No los voy a perdonar No los puedo perdonar No los voy a perdonar Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca NvenINT Nunca, 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 nunca Nveniego Nunca, nunca, nunca Niämän No, niJesus Nvenimiento Nven numero Nvenimiento 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 Nvencias Vajo la nieve en piel Los ojos azules esperan sin prisa en su rozo de muñeca rusa Ella dejó atrás su tierra y su familia para empuñar un arma en manos de campesinas Rusažanina Rusažanina ¡Rosa Janina! A los dieciséis causa terror entre los cerdos que esperan el sol para ir al matadero ella dejó atrás sus manos de niña para empuñar una idea junto a mil manos obreras ¡Rosa Janina! 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 Y aún está hirviendo, porque sigue inconsistiendo, la historia y la opulencia. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los viejos que lucharon, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los viejos que lucharon, por los hijos que valieron. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los viejos que lucharon, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. Y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. La sangre sigue siendo roja, y aún está hirviendo, por los jóvenes que están muertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!